Hola, bienvenidos a otra clase de Econometría 1 En este video vamos a continuar viendo los modelos ARIMA Esta metodología más avanzada para tratar modelos de series temporales En el video anterior habíamos visto ya los procesos más elementales Que son el ruido blanco y el paseo aleatorio En este video vamos a adentrarnos ya más en los procesos básicos de los modelos ARIMA Un poquito por encima de los elementales que son los llamados procesos autoregresivos De medias móviles e integrados Y además una combinación de todos ellos que son los modelos ARIMA justamente Vayamos entonces a nuestra presentación El primer proceso que vamos a ver, el primer tipo de modelo que vamos a ver en esta clase Es el modelo autoregresivo o los procesos autoregresivos Que suelen denotarse por la sigla AR Decimos que un proceso es autoregresivo de primer orden o AR1 Cuando tenemos una variable expresada en el tiempo que depende de sí misma Rezagada en un periodo Puede tener una constante Pero básicamente depende de sí misma rezagada en un periodo Y obviamente de un término de perturbación aleatoria Que sea ruido blanco Que tenga media nula Varianza constante Y que sea incorrelacionado en el tiempo Fíjense que se parece mucho a un paseo aleatorio Con deriva Porque tiene una constante Pero el coeficiente que acompaña al término rezagado No necesariamente es igual a 1 Como en un paseo aleatorio Para que un modelo de este tipo Un proceso autoregresivo de orden 1 Sea estacionario Es decir, sea convergente Hace falta, se puede demostrar No hace falta igual en este nivel que se conozca la demostración Pero se puede demostrar que Se requiere que ese coeficiente Que acompaña al término autoregresivo En valor absoluto sea menor a 1 Entonces ante un shock aleatorio Recibido por este modelo La variable va a tener una dinámica tal Que lo va a llevar a un nuevo valor de equilibrio Siempre y cuando este coeficiente R1 Sea en valor absoluto menor a 1 O sea que puede ser positivo o negativo Pero menor a 1 Estar dentro del círculo unitario Para que el modelo sea estacionario O convergente Si eso ocurre Se puede ver que su varianza es finita Y no negativa La varianza de un proceso R1 De una variable que sigue ese modelo Y sub t Que podemos denotar como sigma cuadrado de i Termina siendo igual Fíjense que la varianza de una suma Estos tres términos son independientes Es igual a la suma de las varianzas De cada término La varianza de una constante es igual a 0 En cambio que tenemos la varianza de una constante Por una variable Es la constante al cuadrado Por eso sale acá el R1 al cuadrado Por la varianza de la variable Si el modelo es estacionario La varianza de y sub t menos 1 Es la misma que de y sub t Por eso podemos reemplazar también acá Por sigma cuadrado y Y nos queda más finalmente La varianza del término de perturbación aleatoria Que la habíamos supuesto constante Igual a sigma cuadrado épsilon Observen que si vemos que del lado derecho Tenemos igual que del lado izquierdo A la varianza de y Podemos pasar este término al lado izquierdo Es decir restar en ambos miembros Por sigma cuadrado sub 1 Por, perdón, Rho cuadrado sub 1 Por sigma cuadrado de y Y después tomar factor común Sigma cuadrado de y Despejar entonces En última instancia A esta varianza Y nos queda expresada de esta manera La varianza de y En donde puede verse claramente Que es una constante Que además Y por eso digo que es finita Y que por otro lado Es un número no negativo Porque la varianza de épsilon Por definición también Es no negativa Y si habíamos supuesto Que el modelo era estacionario Este Rho sub 1 Va a ser menor a 1 En valor absoluto Y elevado al cuadrado Va a dar un número positivo O sea que Este menos no cambie de signo Y nos queda en definitiva 1 menos un número menor a 1 Que va a ser un número entre 0 y 1 Y que en definitiva Va a terminar siendo Un número positivo Quiero decir Y por lo tanto Vamos a tener Un número no negativo Podría ser igual a 0 Si esta varianza Justo fuera igual a 0 Pero no puede ser Un número negativo Bueno Así como hemos visto Que un proceso Ar 1 Se define como aquel En donde la variable Depende de sí misma Rezagada en un periodo Podemos tener modelos Autorregresivos De órdenes superiores Es decir Podemos generalizar A modelos autorregresivos De orden P Decimos que tiene Que una variable Sigue un proceso Autorregresivo De orden P Cuando depende de sí misma Hasta en P Rezagos ¿No es cierto? ¿Sí? O sea que Por ejemplo Un R2 ¿Sí? Sería un modelo En donde P Es igual a 2 Sería un modelo En donde termina acá ¿No? Bueno Más un término De perturbación Aleatoria Ruido blanco ¿No es cierto? Pero no tendría Todos estos términos ¿Sí? Es decir Un modelo Que depende La variable Depende de sí misma Más una constante No rezagada En un periodo Y en 2 también En 3 Un R3 Digamos Si P fuera igual a 3 Tendríamos que Y Depende de sí misma Hasta en 3 rezagos Bueno Y así sucesivamente Podríamos tener modelos De cualquier tipo De rezagos De cualquier tipo De orden P ¿Bien? Veamos ahora Los llamados Procesos de medias móviles Un proceso De media móvil De primer orden Que denotamos Por MA Acuérdense que MA Viene de Moving Average ¿No? Significa justamente Promedio o media móvil ¿No? De orden 1 Lo denotamos Digo entonces Como MA Entre paréntesis 1 Es aquel en donde La variable Depende De un ruido blanco ¿No? De un shock aleatorio Pero también Del shock aleatorio Rezagado en un periodo O sea que Es un modelo En donde la variable No depende De sí misma Rezagada Sino del shock aleatorio Rezagado En un periodo Estos procesos Los procesos De medias móviles A diferencia De los procesos Autorregresivos Siempre son estacionarios ¿No? Los autoregresivos Necesitaban que En el caso Por ejemplo De un ART 1 ¿Sí? Bueno No lo dije Pero las condiciones De convergencia Estacionariedad Para modelos Autorregresivos De orden superior Son un poco Más complejas ¿No? Escapan también Un poco Al alcance De este curso Lo van a ver Aquellos Que estén interesados En la bibliografía Específica De modelos De series De tiempo Como son Los libros De Hamilton Por ejemplo ¿No? O Haber otro libro Que les puedo Recomendar En el libro De Green Me parece Que también Aparece ¿No? Bueno En el libro De Enders Claramente Ese es un libro Específico De series De tiempo Igual que El de Hamilton ¿Sí? Igual de Lutke Paul ¿No? Ahí pueden Encontrar Entonces ¿Cómo? ¿Cuáles son Las condiciones ¿No? Para la convergencia Para la estacionariedad En modelos Autorregresivos De orden superior ¿Sí? Y también Lo van a ver Aquellos que Hagan la optativa Econometría 3 En nuestra Licenciatura En economía ¿No? En donde se analizan Claramente Y a fondo Esas condiciones ¿No? Pero volviendo Al ejemplo anterior Vieron que En el autorregresivo De orden 1 Que fue la única Condición que nosotros Vimos Hacía falta Que el término El coeficiente Que acompaña Al término Autorregresivo ¿No? De la propia variable ¿Sí? Fuera en valor Absoluto Menor a 1 Acá en los modelos De medias móviles No hay ninguna Condición Siempre los modelos De medias móviles Son estacionarios ¿No? Y Aquí sí De la misma manera Que los procesos Autorregresivos También pueden Generalizarse A órdenes superiores Este que vimos acá Es un ejemplo De modelo De medias móviles De orden 1 Porque depende La variable Del ruido blanco Rezagado Hasta en un periodo Pero puede depender De más de un periodo Y ahí hablamos Entonces De modelos De medias móviles De orden Q ¿Sí? Dependiendo Cuál sea ese Q Vamos a tener Entonces De cuántos Periodos rezagados Depende Depende De la variable Del ruido Blanco En el pasado ¿Sí? Y acá tenemos Entonces Cómo se podría Expresar En términos Generales Un modelo De orden Un modelo De medias móviles De orden Bien Vamos ahora A lo que se llama La invertibilidad De este tipo De procesos De los procesos Estocásticos ¿No? En todo Proceso Estocástico ¿No? Por ejemplo En los procesos Autorregresivos Se puede Aplicar El operador De rezagos De la misma manera Que hemos visto Nosotros En la primera parte De esta unidad Referida a modelos Dinámicos En general ¿No? Ese operador De rezagos Entonces Nos permite Expresar A los procesos Estocásticos Que estamos viendo En esta clase De la forma Tradicional En que Hemos visto En la primera parte De la unidad A todo modelo Que podemos expresar A todo modelo Dinámico ¿Sí? Por ejemplo Supongamos Que tuviéramos Un modelo Autorregresivo De orden 1 Sin constante Veamos como Podemos aplicar Entonces el operador Rezago En este ejemplo ¿Sí? Acá tenemos Un modelo Autorregresivo Porque depende ¿Sí? De sí misma Es de orden 1 Porque depende De sí misma La variable Con un solo retardo ¿Sí? Y de un ruido blanco ¿No? Fíjense que Con independencia De si este modelo Es estacionario O no Podemos expresar A y sub t menos 1 Como l Por y sub t Porque recordemos Que l elevado a la 1 Significa Que le estamos aplicando Un rezago A la variable Y entonces Equivale L de y sub t A y sub t menos 1 ¿No? Nos ha quedado Una ecuación En donde De ambos lados Tenemos términos Que dependen De y sub t Entonces podemos Pasar este segundo término Para el lado izquierdo Restando ¿No? Y tomar factor común Y sub t Y luego Despejar ¿No? Lo que no tienen en común Ambos términos Que es 1 menos Ro sub 1 por L ¿Sí? Y dividir En ambos miembros Por este polinomio De orden 1 ¿Sí? Que no se ha quedado acá Que vendría a ser Lo que hemos llamado En la jerga De los modelos dinámicos En la primera parte De esta unidad El polinomio A de L ¿Sí? El que muestra De cuántos rezagos Depende la propia variable Y ¿Sí? La propia variable Endógena del modelo Arriba nos ha quedado Un 1 Que sería El equivalente Al polinomio B de L Cuando vimos Los modelos dinámicos En la primera parte De la unidad ¿Sí? Fíjense que acá No aparece entonces Ningún rezago ¿Por qué? Porque en un modelo A1 Y depende de sí misma Rezagada en un periodo Pero no depende De otra variable Exógena ¿No? Solo de ella misma Rezagada ¿No? De una endógena rezagada Pero no de alguna exógena Y por eso El polinomio B de L No tiene retardos ¿Sí? Y es igual a 1 ¿No? Pero aquí tenemos entonces La forma clásica De expresar a todo Modelo dinámico Que es Como un cociente De polinomios B de L Sobre A de L En este caso particular El de un Ar 1 Sin constante El B de L Es este 1 Y el A de L Es 1 Menos rau sub 1 Por L ¿Sí? Bien Si hacemos uso De una propiedad Que tiene Toda suma De infinitos términos De una progresión Geométrica De razón Aquí yo puse Rau sub 1 De L Pero podría ser De razón A de L O A de X En general ¿Sí? Que dice que Es ese tipo De razón De progresiones Geométricas ¿No? Con este tipo De razones De una constante Por una variable ¿No? Como es esta suma Entonces Fíjense acá La expreso en símbolos ¿No? Una suma Infinita Entonces De una progresión Geométrica De este tipo En donde tenemos A una constante ¿Sí? Por una variable Que van siendo Sucesivamente elevadas A potencias De órdenes superiores De 1 en 1 ¿No? Que va Empieza desde 0 O sea que tendríamos La constante elevada a 0 Por la variable elevada a 0 ¿No? Y va Va incrementándose De 1 en 1 Luego más Una Constante elevada a la 1 Por esa variable elevada a la 1 Luego Más la constante elevada al cuadrado Por la variable elevada al cuadrado Y así sucesivamente Hasta infinito Una suma infinita Bueno Les decía Se puede demostrar Lo tienen en las notas de cátedra ¿Sí? Está la demostración en una nota a pie de página En las notas de cátedra ¿Sí? Que eso es igual a un cociente De 1 sobre 1 menos La base de esa razón Que aparece en la progresión geométrica ¿Sí? La base es la constante por la variable ¿Sí? Entonces haciendo uso de esta propiedad ¿No? Después repasen entonces esa demostración de la nota de cátedra Que si mal no recuerdo ya la hemos usado también antes ¿No? Y si no la vamos a usar más adelante Eso seguro ¿No? A nuestro caso Aplicando este resultado A nuestro caso Fíjense que entonces podemos reemplazar ¿No? Este cociente Fíjense que es el mismo que tenemos acá ¿No? Por toda esta suma infinita ¿Sí? Reemplazando entonces Este cociente que teníamos acá Por esta suma infinita ¿No? Y aplicando esta suma infinita Multiplicando ¿No? Toda esta suma infinita Por el ruido blanco Que sería un factor común A cada uno de los términos De esta suma ¿Sí? Vamos a ver que llegamos A esta expresión ¿No? En donde queda claro Que hemos transformado Al modelo autorregresivo De orden uno Del que partimos En un modelo de medias móviles Fíjense que ahora Irega En esta expresión En esta ecuación Ya no depende De sí misma rezagada Sino del ruido blanco Rezagado ¿Sí? Ya habíamos dicho Que eso es lo que definía Un modelo de medias móviles ¿No es cierto? Por lo tanto entonces Hemos demostrado ¿No? Por un lado que Todo modelo autorregresivo De orden uno Equivale al modelo De medias móviles De orden infinito Porque además fíjense Que esta es una suma infinita ¿No? Depende Y Del ruido blanco En infinitos retardos ¿No? Es una suma infinita Esta ¿Sí? Entonces un modelo autorregresivo De orden uno Equivale siempre Siempre A un modelo De medias móviles De orden infinito Se puede expresar Alternativamente Como un modelo De medias móviles De orden infinito Y por lo tanto Hemos demostrado Que todo proceso autorregresivo De orden uno Es invertible Decimos Que un proceso Autorregresivo Es invertible Porque se puede expresar Alternativamente Con modelos de medias móviles ¿Sí? De orden infinito De orden infinito ¿Sí? Bueno este resultado Que acabamos de hallar recién Se puede generalizar A cualquier modelo autorregresivo Es decir Para cualquier orden Del modelo autorregresivo Es decir Un modelo autorregresivo De orden P También se puede invertir Y transformar En un modelo De medias móviles De orden infinito ¿Sí? De una manera análoga Similar a la que hemos visto recién ¿No? En todo modelo autorregresivo De orden P Vamos a poder encontrar El polinomio ADL Que acompaña entonces A la variable endógena Del modelo Tomando recíproca En ambos miembros De ese polinomio ADL Vamos a poder encontrar Un polinomio De orden Como una suma infinita Equivalente a una suma A un polinomio De suma infinita En el propio ruido blanco ¿Sí? Aquí la demostración Es un poco más compleja ¿No? Pero también Usa una propiedad Muy similar A la que vimos recién ¿No? Que de nuevo Está fuera del alcance ¿No? De nuestro curso Aquí Y luego entonces Queda demostrado Se puede demostrar Que vamos a llegar A un modelo De medias móviles De orden infinito ¿Sí? La diferencia es que Fíjense Van a aparecer Muchos más términos ¿No? Primero Uno en donde aparece Esta Tita sub 1 Pero también Una tita sub 2 Cuando Resalgamos en dos periodos Sin potencia O elevado a la 1 Estos ruidos blancos Después vienen Todos estos términos Para t-1 Para t-2 Para t-3 Para t-4 Y así hasta infinito Elevados al cuadrado Los coeficientes Estos titas ¿Sí? Después de vuelta Los t-1 T-2 Y así hasta T-1 Infinito ¿No es cierto? Pero elevados al cubo Los coeficientes Que los acompañan Y así sucesivamente ¿Sí? Así como Un modelo De orden 1 ¿No es cierto? Perdón Un autorregresivo Orden Pues se puede Generalizar A un Modelo Este De media móvil ¿No? De orden infinito También podemos Hacer al revés También se pueden Invertir Los procesos De media móvil Y expresarse Como procesos Autorregresivos ¿Sí? En el caso general Entonces Un proceso De media móvil De orden Q Se puede transformar En un proceso Autorregresivo De orden infinito ¿Sí? Para eso Entonces Simplemente Observemos Que detrás De todo proceso De media móvil De orden Q De cualquier orden Quiero decir ¿No? Aplicando El operador Rezago ¿Sí? Podemos Encontrar Y tomando Factor común Al ruido blanco Un polinomio BQ De L ¿No? Que acompaña Al ruido blanco ¿Sí? Que expresa De forma resumida La dinámica Por la cual La variable Depende Del ruido blanco En forma rezagada ¿No? Y tomando luego Recíproca Ese polinomio Vamos a encontrar El equivalente A un polinomio De orden infinito ¿Sí? En Y ¿No? Eh Que vamos a llamar A infinito De L ¿Sí? Y que nos permite Entonces Expresar A todo modelo De media móvil De cualquier orden Como un modelo Autoregresivo De orden infinito Es decir Ahora lo hemos dado vuelta Podemos ver Como Y Que originalmente Aquí dependía Del ruido blanco Rezagado También depende Entonces De sí misma Rezagada ¿Sí? Eh Y del ruido blanco Sin rezagada ¿No? A diferencia De los procesos Autoregresivos Que siempre Son invertibles Siempre Son invertibles Los modelos Los modelos De medias Móviles Para ser Invertibles Tienen que ser Estacionarios El proceso Autoregresivo ¿No? Este de orden infinito Tiene que ser Estacionario O convergente ¿Sí? No todo Proceso De media Móvil Es Invertible ¿Sí? Si el proceso Autoregresivo Que hay detrás De orden infinito ¿Sí? Es convergente O estacionario Entonces Sí es Invertible Es decir Si hay un proceso Autoregresivo De orden infinito Que sea invertible Que sea convergente Perdón O estacionario Entonces Sí el proceso De media Móvil Va a ser Invertible Pero si este proceso Art infinito ¿No? Que hemos Que se puede demostrar Como vimos recién Que se puede expresar En forma alternativa A todo modelo De medias Móviles ¿Sí? No es Estacionario Convergente Entonces Este proceso De media Móvil No es Invertible ¿Sí? No va a existir Este proceso Autoregresivo De orden infinito Muy bien Entonces cuidado Con esta Asimetría Entre los procesos Autoregresivos Y los procesos De medias móviles ¿No? Los procesos Autoregresivos Siempre son invertibles Es decir Se pueden transformar En un proceso De media móvil De orden infinito ¿No? Mientras que los procesos De media móvil De cualquier orden Solo se pueden Transformar En modelos Autoregresivos De orden infinito Solo se pueden invertir Si el proceso Autoregresivo De orden infinito Es estacionario O convergente Muy bien Veamos el último De los procesos Que estamos viendo En esta clase De los procesos Estocásticos Que estamos viendo En esta clase Que son los llamados Procesos Integrados Los procesos Integrados Son aquellos En que pueden Convertirse Son cualquier Proceso Estocástico Un autoregresivo O un proceso De media móvil Que puede Convertirse En estacionario Ser convergente Aplicándole Diferencias ¿No? Por ejemplo Para que lo entiendan De manera más sencilla Un paseo aleatorio ¿Sí? Que ya hemos visto En el video anterior ¿No? Es un proceso Integrado De orden Uno ¿No? Porque puede Convertirse En un ruido blanco Que recordemos También De otro video Anterior ¿No? Siempre es un proceso Estacionario ¿No? No hace falta Que se cumpla Ninguna condición Siempre es un proceso Estacionario De decir Entonces Un proceso Aleatorio Un paseo aleatorio Puede convertirse En un ruido blanco Tomando primeras diferencias ¿No? Recordemos Que Un paseo aleatorio Se definía Como un proceso Autoregresivo De orden Uno Con la particularidad Que el coeficiente Que acompaña A la variable retardada En un periodo Es igual a uno ¿No? Fíjense que En este caso particular Entonces Si Restamos En ambos miembros Por el El término Rezagado En un periodo Nos queda El modelo expresado Como una primera diferencia ¿Si? Esta es la primera Diferencia de Y ¿No? Si usamos El llamado Operador Diferencia El operador Diferencia Es una forma De notación ¿No? Que nos sirve Para expresar Este tipo De restas O de diferencias De una manera Más simplificada Fíjense El operador Diferencia Lo expresamos Con esta Delta Mayúscula ¿Si? Que significa Cambio de Y Y es lo mismo Escribir ¿No es cierto? Cambio de Y A sub T Es lo mismo Que escribir Y a sub T Menos Y a sub T Menos 1 ¿Si? Si tuviéramos Que tomar Mayores diferencias Por ejemplo A esto Hacer la diferencia De Y a sub T Menos la diferencia ¿No? De Y a sub T Menos 1 Eso lo podemos escribir Como Delta al cuadrado De Y a sub T ¿Si? Y así sucesivamente ¿No? Después repasen Entonces de la bibliografía La forma de notación De Delta ¿No? Pero por ejemplo En forma general Delta a la K Delta elevado a la K Por Y a sub T Es igual a Delta Al cambio ¿No? De Delta a sub T Menos el cambio De Delta a sub T Menos K ¿Si? Eso es igual Al cambio A la K De Y a sub T ¿Si? Es parecido y similar ¿Si? Al operador rezago Al L ¿No? Pero no para rezagar La variable Sino para Ver en cuantas diferencias Tenemos que rezagar A la variable ¿Si? Bien Entonces les decía Fíjense que al tomar Primera diferencia Entonces ¿No? La primera diferencia A esta variable De Y Es igual a Epsilon sub T A un ruido blanco Y el ruido blanco Habíamos dicho Que siempre es estacionario Por lo tanto Cumple esta definición ¿No? Que el paso aleatorio Lo hemos podido convertir En un proceso estacionario Y por lo tanto Decimos que Este proceso Es integrado ¿Si? Repito entonces Decimos que un proceso Es integrado Cuando Tenemos forma De transformarlo ¿No? Tomando diferencias ¿Si? En un proceso estocástico Que sea estacionario ¿Si? Todo paso aleatorio Se puede Tomando primeras diferencias Transformar En un ruido blanco Y por lo tanto Es un proceso integrado Decimos de orden Uno ¿Por qué de orden uno? Porque hizo falta tomar Solo primeras diferencias ¿No? Esto podría no ser Necesariamente igual a uno En el paso aleatorio Es de orden uno ¿Si? Pero puede haber procesos De órdenes De integración superior En términos generales Al orden del Necesario Para Lograr La La integración De un proceso Lo vamos a llamar De ¿Si? Es el número De diferencias Que debemos Aplicarle Al proceso estocástico Para convertirlo En un proceso Estacionario ¿Si? Este orden De Es el número De diferencias Que sean necesarias Tomar Sobre la variable Aplicarle A la variable Original ¿Si? Para transformarla En un proceso Estacionario ¿Si? Decimos entonces Que un proceso Estocástico Es integrado De orden En D ¿Si? Para que sea Estacionario Ese proceso ¿Si? Para que sea Convergente ¿No? Ante un shock Aleatorio ¿No? ¿Si? Para que llegue A un valor De equilibrio En algún momento Nuevo ¿Si? Estable ¿Si? Hacen falta Tomar De diferencias ¿Si? Transformar El modelo Tomando De diferencias ¿Si? Sería por ejemplo Acá ¿No? Delta Elevado A la D ¿Si? Por Y A su T Para que se transforme En un proceso Estacionario ¿Si? Afortunadamente Trabajando Con datos De series Temporales Económicas ¿No? Los órdenes De integración Más frecuente Son uno O dos ¿Si? O sea que Suelen hacer falta Una O como mucho Dos Diferencias ¿No? Para lograr Estacionalidad De un modelo ¿Si? Y por lo tanto Para encontrar El orden De integración De un modelo ¿Si? Por supuesto Que no necesariamente Todas las series Temporales Son O siguen En un modelo Integrado ¿Si? Si no es posible Digamos Encontrar Con ningún Orden De diferencia ¿No? Que la variable Sea estacionaria Entonces Esa serie No es integrada ¿Si? No sigue un proceso Integrado Bien Y de esta manera Entonces Eh Hemos visto Tres tipos De procesos Los procesos Autorregresivos Los procesos De medias móviles Y los procesos Integrados Veamos ahora Cómo podemos Combinar Estos tres procesos ¿Si? En uno solo Para llegar A lo que llamamos Los modelos Arima ¿Si? Los modelos Arima ¿No? ¿Qué quiero decir Con esto? Mediante una Combinación adecuada De estos procesos Elementales De autorregresivos De autorregresivos De orden P Integrados De orden D Y procesos De medias móviles De orden Q Podemos representar La evolución De cualquier serie De tiempo ¿Si? De cualquier serie De tiempo Es decir Encontrando Cuáles son Los órdenes P D Y Q Que hay detrás ¿No? De toda serie Temporal No necesariamente Tiene que haber Tienen que existir Detrás de toda serie De tiempo Los tres componentes ¿No? Supongamos Que hubiera Uno solo De ellos ¿No? Entonces los otros dos Tendrían órdenes Iguales a cero Por ejemplo Supongamos Que detrás De una serie Temporal Solamente existe Un componente Autorregresivo Entonces ese modelo Va a ser Un modelo AR Con un orden P De acuerdo A la cantidad De rezagos De las cuales La variable Depende de sí misma Pero si no es Integrado Y no es de media móvil Va a tener Orden D Y Q Iguales a cero ¿Si? O sea que incluso Están los casos Particulares De algunos de estos Órdenes iguales a cero ¿No? Y por eso digo Que se puede generalizar A cualquier modelo ARIMA ¿Si? La forma General De un modelo ARIMA De cualquier orden P D Q ¿Si? Es esta que tenemos acá En donde fíjense La variable entonces Para que sea estacionaria Hace falta tomarle D diferencias ¿Si? Aquí está ¿No? La forma A que es igual Este operador Delta Elevado a la D ¿No es cierto? 1 menos L El operador Rezago Esta es otra forma Equivalente De expresar El operador Diferencia ¿Si? Como 1 menos El operador Rezago Elevado a la D ¿Si? Y además Vemos entonces Que por un lado Hacen falta ¿No? Les decía D Diferencias Para hacerlo estacionario Pero además Vemos que Esas D diferencias La variable En D Diferencias Depende De sigo De sigo Misma ¿Si? De la variable En diferencias De veces Pero a su vez Rezagada En P Periodos Y por eso Decimos que Sigue un modelo ARP ¿No? Que tiene un componente Autoregresivo Orden P Y además Del ruido Blanco De estos shocks Aleatorios Rezagados Hasta en Q Periodos Uy Acá se me quedó Fuera de Diapositiva ¿No? Pero no es una suma Infinita ¿Si? Me ha quedado Fuera de la diapositiva No me di cuenta Esto llega Después de Hasta un término Que sería Tita sub Q Por Epsilon Sub T Menos Q ¿Si? Por Epsilon Sub T Menos Q Y por eso decimos Reiteraba ¿No? Que Tiene un componente De media móvil De orden Q ¿Si? Entonces esta es la forma General de expresar Un modelo ARIMA De orden P De Q ¿Si? Se puede reordenar Esto y expresar De forma compacta De la misma manera Que hemos visto antes Para los casos Autoregresivos De orden 1 ¿Si? Y de medias móviles De orden 1 ¿No? Es decir Encontrar Los polinomios A P De L Y B De L Que hay detrás ¿No? Tomando entonces Acá operador Rezago ¿Si? Tomando L Sobre todo esto ¿No? Y también acá ¿No cierto? Reemplazando Por esta definición Que dimos Del operador Diferencia En función Del operador Rezago ¿No? Y vamos a llegar A estos polinomios A P De L Y B De L Que nos permiten Entonces Despejar A esta diferencia ¿No? Y llegar a expresar De esta manera Que es la forma Tradicional De expresar A cualquier modelo Dinámico ¿Si? Si logramos Vamos a hacer esto Entonces Se dice Que Iria Subt Es una serie De tiempo Que sigue Un modelo Arima P De Q ¿De acuerdo? La forma Más general ¿No? De De un modelo Arima De la forma Más general De un modelo Arima Muy bien Con esto Entonces Llegamos Al final De esta clase En la que Hemos visto Los modelos Autorregresivos Por un lado Los modelos De medias Móviles Por otro Y los modelos Integrados Y finalmente ¿Cómo es posible Tener modelos Que combinan A todos Estos modelos ¿No? En uno solo ¿Sí? Que tienen Son series temporales Que tienen Una parte Que sigue Un modelo Autorregresivo Otra parte Que sigue Un modelo De medias Móviles Y que además Para que sea Estacionario Hacen falta Tomarle diferencias ¿No? Y son los llamados Modelos Arima ¿No? Que son entonces El caso más general De los modelos De este tipo En la siguiente clase Vamos a ver ¿Cuál es la metodología? ¿Sí? El método El proceso Que se puede seguir ¿No? Para identificar Estos órdenes Si es que están presentes ¿No? P de Q Que podemos hallar En toda serie De tiempo ¿Sí? Que es la llamada Metodología De Vox Y Jenkins Pero bueno Eso ya será Parte De un próximo video Nos vemos En otra clase De un próximo video De un próximo video